Hola amores, bienvenidos una semana más a Recreando. Aquí os dejo el último veggie painting y como sé que os gusta mucho, creo que sobran las palabras, así que que disfrutéis, os dejo el paso a paso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Y así de precioso ha quedado este veggie painting para una pequeña hada, espero que os haya gustado mucho, muchas gracias a los papás por dejarme compartir el video y tú no te olvides si te ha gustado por favor pulgares para arriba y comparte que me ayudas mucho. Un besazo muy fuerte y nos vemos en un próximo video. Chao amores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video